Estamos nuevamente acá en vivo, desde la página de la escuela les quiero mostrar. Acá le trajo una sorpresita, un regalito a los más pequeñitos del nivel inicial y ahora le está repartiendo a cada uno de ellos. Entonces acá tenemos para compartir con todos. Bueno, esta es una pregunta, ¿quién me responde? ¿Qué tal las notas de ustedes acá en la escuela? ¡Bien! ¿Qué suena mucho? ¡Sí! A todos los que vayan a mis amores, así me encanta que sea. Yo encuentro mucho la gente que estudia. Quiero que me prometan algo. Que siempre van a estudiar en cinco horas en casa a sus padres. ¡Mamí! ¡Mamí! De labris. ¡Mamí! ¡Mamí! ¡No tiene más puto a mi labris! ¡Mi labris a su madre, que es lo que pasa! ¡Ja, no tiene más puto a mi labris! ¡Cabo de mil labris! ¡Yes, mira! Yo me llamo Emily. ¿Cómo? No, yo me llamo Luz. ¿Para Luz? Para Emil. Para Emil. Para Luz. De parte de la U. Ayarra. ¡Un abrazo! ¡Era errada, el maldito! ¡Era errada! ¡Era errada! ¡Era amigas! ¡Era es como un poco! ¡Era maravillosa!